Bueno, la verdad que estaba esperando este día desde que he llegado y la verdad debutar es el premio de todo mi trabajo, vamos a decir, y bueno, yo por mi parte la verdad que no está mal porque no hemos encajado goles y es mi primer trabajo, pero sería más feliz y hemos podido ganar, pero bueno, tenemos nosotros ahora que hacer que este punto sea bueno ganando el partido que viene, ya está. Además tiene un partido importante, o sea, ha debutado en un partido... Sí, sí, la verdad que es un signo de confianza desde el ministerio, desde todo el cuerpo técnico y bueno, yo quiero agradecer a todo el mundo y la verdad que mi objetivo era dar todo en el primer campo para devolver la confianza y es lo que he intentado hacer y ha sido un placer jugar aquí en este estalló con la afición que hay, el ambiente y bueno, es un día para recordar. Físicamente decías cuando viste que te faltaba un poquito de ritmo, ¿cómo te encontraste? Sí, bueno, he llegado, sí, tenía mucho trabajo por delante y bueno, desde que he llegado he hecho todo el equipo ya para ponerme en forma, para estar bien y para rendir lo mejor posible cuando el ministerio iba a confiar en mí y bueno, la verdad que cada minuto que pasaba el campo parecía más grande, pero bien, he tenido muy buenas sensaciones. No sé en relación al partido, si te parece poco este empate, ¿el equipo mereció más? Sí, creo que hemos empujado hasta el final intentando hacer gol y bueno, la verdad que hay días así y que el balón no quiere entrar y la verdad que creo que hemos hecho todo, hemos intentado hasta el final y ha sido un día donde la pelota no quería entrar y pero yo quiero felicitar a todo el equipo que ha hecho un trabajo increíble. La verdad que yo estaba un poco de espalda, no me he dado bien cuenta, pero no sé, así que no te puedo decir, no tengo ni idea. El penalti a Casares también que ha habido ahí, no sé si te parece más claro. El penalti a Casares, bueno, puede pitar o en este caso no ha pitado y es así. La verdad que hemos tenido otras ocasiones también y no he entrado, pero no vamos a echar la culpa al árbitro porque no hemos ganado, hemos ganado este partido, pero así que nada, hemos entrado hasta el final y no ha entrado la pelota. ¿Qué te ha parecido en la Algeciras un equipo, un rival, digamos, igualado con vosotros? Sí, la verdad que me ha parecido un buen equipo, con jugadores potentes, físicamente eran buenos, pero nosotros hemos estado solidos y bueno, al final fue un partido un poco igualado. No sé, la próxima salida, otra salida difícil, ¿no? Tenía un calendario da complicado en estas semanas, un cómodo a otro rival directo, ¿no? Sí, claro, pero de todas maneras para ponernos dentro de los cuatro hay que ganar estos partidos y hay que afrontar a los equipos que están delante y ganar y ya está, es lo que queda. Así que ahora nos olvidamos de este partido y hasta ahora pensando en el jueves y a Córdoba. ¿Ahora que has debutado, confías en que el míster sigue contando contigo como titular? Yo estoy intentando todo para jugar, porque la verdad que los días juegan aquí y yo quiero jugar siempre, pero el míster es el que elige y si lo ve bien yo estoy dispuesto a jugar y el míster manda aquí.